Este problema de identificación previo a desplegar la medida y luego los que realmente acaban por participar es un problema que ya se detecta en los análisis que hace el Reino Unido a principios del siglo pasado. Es decir, estamos hablando de que hace casi un siglo este problema ya se detecta. En terminología inglesa, que es la que habitualmente se utiliza, el non-take-up, es uno de los problemas principales de estas políticas. Es decir, no es un problema exclusivo del ingreso mínimo vital ni de las políticas públicas condicionadas a renta que se hacen en este país, sino es un problema generalizado.